Buenos días, mi nombre es Federico Sucunza, estamos acá con el doctor Lorenzo Bonfersen de Iacupacha en la sede de GEMARS en Torres, Brasil. Es un gusto muy grande para nosotros estar acá con Lorenzo compartiendo las ideas, las informaciones y trabajando junto en un proyecto de valorar la pesquería, el esfuerzo pesquero y desarrollar junto con la comunidad de pesca estrategias para minimizar el impacto en los mamíferos marinos, en particular la franciscana. Lorenzo, por parte de Iacupacha, que comparten ese interés, viene colaborando con el proyecto y ayudándonos a avanzar con experimentos de reducción de captura, con estrategias de valorar la pescaría, la comunidad pesquera y el pescado proveniente de la pesca responsable. Entonces, es muy bueno tenerlo a Lorenzo acá y conseguir avanzar en estrategias y planes para mejorar la situación de la biodiversidad marina como un todo.